Año nuevo, vida nueva, nos gusta decir. Pero fue año nuevo y Central viejo. Con sus virtudes y con sus defectos. Central de Bausa juega así, construye sin cimientos. A veces le sale y a veces no. Tirando la pelota larga hacia adelante, en el segundo tiempo pudo haberlo empatado. Fue más que Huracán en el segundo tiempo. Pero la victoria de Huracán es justa porque Huracán fue muchísimo más que Central en el primero. Le generó seis situaciones de gol. Quedan algunas preguntas. Y yo voy a focalizarme en el primer tiempo. Porque esto no es un amistoso. Frente a Racing, yo me preocupó el primer tiempo y Bausa se quedó con el segundo. Después del boletín dijo, bueno, vamos a darle la derecha al entrenador, este es un amistoso. Ya está jugando punto Central. Central, ¿por qué lo focalizo en la primera etapa? Porque Central pierde el partido por como jugó el primer tiempo. Y lo más extraño para quien les está hablando, es que no es un equipo de Ángel Capa, es un equipo de Bausa. Pocas veces vi un equipo de Bausa defender tan mal como Central hoy en la primera etapa. Pocas veces. Y el problema, donde el peor jugador de Central fue Cabezas, no es Cabezas. El problema de este equipo es que en el medio campo que jugó hoy no marcó nadie. Mi mayor decepción fue Rinaudo. No paró a nadie. Jonás Aguirre no marca. Baker no marca. Ortigosa no marcó. Ni marca ni va a marcar. Entonces, la mitad de la cancha se transformó en una zona de tránsito para Chimino y en una geografía de libertad para el colombiano Roa. Le trabajaban un vértice de pivot, tocaban atrás y se metían solos. Minuto 6, salvó Rinaudo en la única que, pero no de 5, hizo un relevo detrás de Cabezas. Minuto 7, Gamba batía a Ledesma la sacacabezas de la heriña. Minuto 8, Gamba aparece en el vértice del área chica, pero con tres pases llegaban. A espaldas de cabezas. Todavía no está cerrado el libro de pases. Desde el Palacio de Ucó hago un telegrama abierto a la Comisión Directiva de Rosario Central. Tráigan un segundo marcador central. Tráigan un 6. Hoy tuvieron una degustación de lo que es Cabezas marcando un delantero rápido. Gamba lo desarticuló. Después jugando exactamente igual, el viaje es este. Yo voy a comentar un partido donde el central va a ganar 2 a 0. Con dos goles de cabeza, un tiro libre, una contra. Porque repite el formato de estar mucho más cerca en el resultado que en el juego. Lo concreto en los números. Si por un ratito decimos esto es Superliga, no hay otra cosa. Esta fue la fecha de 16 y central tiene 18 puntos. ¿Pero quiere que le diga una cosa? En el arranque del campeonato había sumado 9. O sea, que en los últimos 13 partidos, 9 puntos. De los últimos 39 sacó 9. Porque si vamos a medir por el resultado, que no la va a sacar nadie. Y por suerte esa vieja deuda con la gente de central y su alegría, que es la copa, es un resultado. Bueno, esto también. Central hace 7 partidos que no gana de visitante. En este torneo, ganó 5, empató 3 y perdió 8. Ha hecho un promedio de 1.12, 1.125. ¿Estos resultados están lejos de lo que jugó? No. No están lejos de lo que jugó. Pero tampoco yo le puedo decir que esto es el apocalipsis. Porque por ahí puede ganar la Aldo Sibi, gana el Clásico y gana 3 partidos seguidos. Porque juega eso, juega a aprovechar los accidentes lúdicos del cotejo y jugadas aisladas, no a construirlo con juego. Y el sacarlo a Harlan, definitivamente, es un reconocimiento de que el formato de juego que encuentras es este. Y perdió 2 a 1. Y por supuesto que está eso otro. Central y Bausa va a ser siempre, al menos por este semestre, hace equilibrio con Red. Si se cae, no se golpea, porque ganó la Copa Argentina. Y yo estoy seguro que desarrollando este trabajo hay un montón de gente que se enoja porque Bausa le dio el campeonato. Y está en todo su derecho, amigo. Acá no hay un libro de qué le molesta o qué no le molesta. En la Superliga, Central tiene 18 puntos en 16 fechas. Hace 7 que no gana de visitante y de esos 7 perdió 5. Esos son los números. Jeremías Ledesma, no tiene responsabilidad en los goles y sí tiene responsabilidad en que Central no lo haya perdido transitoriamente antes del minuto 39. Porque descolgó dos o tres centros importantísimos y le sacó una media vuelta cara a cara a Gamba. Un 6 para él. Betini, como toda la defensa, fue vulnerado. Pero fíjense esta cuestión que preocupa. Racing, en el amistoso, atacó por su izquierda, la derecha de Central. Pareció un tembladeral ahí y dijimos por la... El sector de Paró no le llegaron tanto, por el otro lado. Hoy, lo que Chimino era la salida y Araujo se proyecta con... Pide permiso y después se va. El tembladeral fue el otro lado. Porque el problema de Central es que nadie marca en el medio. En los laterales es zona de tránsito. El GPS del rival siempre es tan azul ahí. Nunca nadie lo detiene, nunca hay un semáforo, un intermitente. Cuatro para Betini. Caruso, del minuto 20 al final del primer tiempo fue lo más flojo de Caruso en Central. Quedó pagando, salió viajando, no lo alcanzó en el trasranque del Pique, no lo alcanza a Barrios. Un cuatro para él. Cabezas, lo dije recién, la velocidad te evidencia la mediocridad. Cuando Cabezas marca un delantero estático de esos que no se mueven, zafa, tiene fuerza, cabecea. Cuando tiene que enfrentar a alguien al pie o le tocan la pelota al costado, no le da. Dos cincuenta para Cabezas. Y Paró fue considerablemente aceptable cuando pasó adelante, porque tiene personalidad. No lo pudo sacar de la plaza porque su punta también fue un tenedor libre. No le marca a Jonas Aguirre, encima lo habían amonestado injustamente. Después debió sacar tarjetas para los dos. El árbitro le perdonó a los de Huracán y a los de Central. Tres cincuenta para Paró. Rinaldo, la gran decepción de este partido. Central en posición defensiva. Él es cinco defensivo. Tendría que haberse lucido en una zona de la cancha donde se la comió el pibe Rossi. ¿Rossi? ¿Cuánto recuperó Rossi? Un montón. ¿Cuánto recuperó Rinaldo? Nada. ¿Eh? Iván Rossi. Le pasaban por los costados. Tres para Rinaldo. Hortigosa. En el primer tiempo Central no tiene la pelota y él lo va a marcar. Ahora, cuando tiene la pelota, juega la pelota prestada. Tres cincuenta para él. Becker, antes lamentablemente se fue lesionado. Un primer tiempo donde fue una figura decorativa y un segundo tiempo donde será mental, será falta de confianza, porque la capacidad la tiene. Le ha pasado a este chico casi siempre. Se mueve entre los jugadores como quien está colado en un lugar. Como que no quiere llamar la atención. No quiere agarrar protagonismo para que no lo vean. Un tres para él. Harlan Barrera. El pobre de Harlan Barrera. Le tocó jugar, lo vi los dos últimos partidos, transmitimos Racing Central y hoy. Un amistoso y un oficial. Ofensivamente en un equipo que no le da la pelota y en el lodo entre tiempos lo sacaron. Cuando el equipo necesitaba empatar. Es casi un renunciamiento a que Central apueste a jugar a partir de la pelota corta y juegue todo largo. Y a mí me gusta el fútbol vertical. Pero hay fútbol vertical y hay fútbol vertical. Una cosa es tirar pelotazos y solo depender de eso. Y otra cosa es construir desde el medio hacia afuera para los desbordes. Porque si vos no tenés un tres cuartista, te sacás mucho desborde porque en vez de recibir la pelota en los últimos metros, Jonás Aguirre la tiene que agarrar en la mitad de la cancha y llevarla hasta allá. Una vez pasa, tres no. Porque te escalonan. Cuatro para Barrera. Jonás Aguirre, más allá de uno o dos centros que tiró mal, fue el delantero más incisivo de Central. En el segundo tiempo preocupó. Estuvo cerca de hacer un gol, de hacer el empate en el segundo tiempo. Un 5-50 para Jonás Aguirre. Los que ingresaron, el chasqueño Herrera, gol de taco, la tiró por arriba. Su carácter y su injundia lo transformaron a Central en el segundo tiempo en mejor que Huracán. Filoso, punzante, con personalidad, con autoconfianza. Un 6-50. Y a Lione repite el formato de cuando lo hemos visto algunos ratos en la Copa en el Palmeiras, que fue la última vez que yo lo vi. Promete, promete. Porque promete, porque es rápido, tiene habilidad, pero no te concreta ninguna jugada en serio. Un 4 para él. Me faltó Claudio Rianio. Le tiraron cuatro pelotas, cabeció las cuatro. No tuvo ninguna de frente al arco para medirlo. Y después se fue reemplazado muy cansado. Los 9 en estos sistemas de juego pasa como Herrera. Encontrás el gol y decís presente, no lo encontrás y ves pasar un montón de pelotas cerca tuyo. 4-50 para Rianio. Bausa, su equipo lo ha dicho, defensivamente fue un desastre en el primer tiempo. En el segundo, jugando al juego que mejor juega y que más le gusta, el 4-4-2 con 2-9, tirándole la pelota, apostando la pelota detenida, fue más que Huracán, se puso a tiro y pudo haberlo empatado. Pero fue justa la derrota, un 4-50 para Edgardo Bausa. Y el árbitro José Balinio, de muy mal arbitraje, porque arrancó haciéndose el duro y después le hizo muñeca al partido. Debió echar en el tumulto, o sea, debió echar tres o cuatro jugadores. La arregló con uno por cada lado. A partir de ahí tuvimos dos faltas de Huracán y dos faltas de Central para Marilla. No la sacó, así que un 3-50 para Balinio. La figura de Central, el Chaqueño Herrera. Salida de pelota detenida, un taco, un gol, casi una sinopsis, casi un resumen a lo que se reduce el Central de Bausa. Que en una pelota detenida haga el gol Herrera. 6-50 para el Chaqueño Herrera, justa victoria de Huracán aquí en el Duco. La figura de Central, el Chaqueño Herrera, justa victoria de Huracán aquí en el Duco.